10 sobre 10 10 sobre 10 10 sobre 10 en el arranque de este miércoles de ceniza todo mi corazón hola amigos nosotras somos dulcemente originales canelas de oro y queremos invitarlos a que sigan viendo todos nuestros éxitos a través del 10 sobre 10 dulcemente originales canelas como te extraño mi amor porque será me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que debo ser te extraño tanto que voy a enloquecer ay amor divino pronto tienes que volver a mi a veces pienso que tu nunca vendrás pero te quiero y te tengo que esperar es el destino me llevas al final donde algún día mi amor te encontrará amor divino pronto tienes que volver a mi el dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón como te extraño mi amor te extraño canelas de oro como te extraño mi amor porque será me falta me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que debo ser te extraño tanto que voy a enloquecer ay amor divino pronto tienes que volver a mi a veces pienso que tu nunca vendrás pero te quiero y te tengo que esperar es el destino es el destino me lleva hasta el final donde algún día mi amor te encontrará ay amor divino pronto tienes que volver a mi el dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón que ya me lo soporto y te quiero y te quiero y te quiero que sea que ya me llaman que me llaman que la mejor teiero y te quiero y te quiero y te quiero y te quiero y te voy a ir a muá Amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Aumente, aumente, aumente su venta Anuncia en el 10 sobre 10, aumente su venta Sensaciones diferentes, en cada escenario de nuestro querido Buenas noches, ahora si póngase a bailar, porque llego el nuevo ritmo de Bairro Soli A ver la gente bailadora, la gente de la capital, arriba las palmas Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo tantos cariños que me amaban más que vos Teniendo tantos cariños que me amaban más que vos Los que no están cansados, arriba las palmas Del otro lado del río yo nadando me crucé Del otro lado del río yo nadando me crucé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Dele la vueltita, una vueltita, así se baila en mi tierra Parece que están cansados, están cansados Entonces arriba las palmitas, fuerte, fuerte Música ¿Dónde estás amor ingrato? Lo que no me vienes a ver ¿Dónde estás amor ingrato? Lo que no me vienes a ver ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber ¿Dónde estás amor ingrato? Cuando estaba yo en la cárcel Tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la cárcel Tú no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Ahora sí grata Dueña te quieres hacer Así habrá sido mi suerte de que no me vienes a ver De quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo tantos cariños que me amaba más que vos Teniendo tantos cariños que me amaba más que vos ¿Dónde estás amor ingrato? Que no me vienes a ver ¿Dónde estás amor ingrato? Que no me vienes a ver ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber Diez sobre diez Palos clásicos Palos guapas Palos traviesos Es pa' ti Es pa' mí Pa' fritas Es pa' todos Un producto Carly Snacks The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician Odonto Health Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Contáctanos Y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Nació ecuatoriano Y siempre lo será Ecuador su patria Porco su corona Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa Al 09977 86 669 Les recordamos que estamos en Año bisiesto El 29 vamos a tener Una cápita Porque año bisiesto Detalles que hemos sacado Desde el Youtube Con el debido Permiso y respeto Así que vamos a continuar El día de hoy Recuerde que hay que estar Bien de salud De salud ¿Por qué? Porque Lo mantiene bien Su cuerpo Le enseñan defensa personal King Boxing En The House En la capital De la república Estamos con Alexa Estamos con Claudio Vallejo Y con ustedes En estos casi 36 años Del 10 sobre 10 Música 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 No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos La mala lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Desde si sigo las maletas Antes de prender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Para no marchar Tú me das amor Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú Me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Ok Ok Música 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 Más la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú hay de aquel respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú hay de aquel respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Yo nací en este país de niños pobres y almidón Enneudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia de hombres y mujeres Yo pienso de bien Y ahora sí Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos Y retorno a través de los recuerdos Y retorno a vivir de la cien No quiero más estar tan cerca del abismo 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 Yo que siempre me tuve en el fondo de mi alma Hoy mis lágrimas son mortales del que sufre Devuélveme 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 el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Me arrancaste Me arrancaste Me arrancaste ¿Y dónde está Quito? Conmigo esta parte que suelga Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme 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 la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme la vida que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día te le llevaste Pa' los traviesos Fernando Napoleón Pa' los rudos Es pa' ti, es pa' mí Pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes, abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horario selección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidua Yora En el centro, calle Vargas N13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician, Odonto Health Orangine, Alianza del Valle El Palacio del Hielo, Carly Snacks Contáctanos y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles, menores Tránsito, extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa al 09977-8666-9 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Duramás Avenida Juan Montalvo E8-269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Bueno, muchos se preguntarán ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, para Bueno, la gente que está en el medio El VHS Bueno, tenemos los cassettes pequeños De a poco estaremos indicándoles Tres cuartos Todos esos modelos de archivo Que hemos transcurrido Durante estos 35, casi 36 años Para llegar hasta ustedes Cámaras Todas esas cuestiones bonitas Que son de archivo aquí En su 10 sobre 10 Continuamos con Dina Isabel Un saludo para Dina Isabel Cristian Silverio también Está en este programa De mitad de semana Claro que sí Felicitándote Y ya sabes Aquí tienes Tus dos artistas Amigas Puedes contar con nosotros Y para tu programa Lo que usted desee Que Dios los bendiga Como siempre dice mi ñaña Esto es una maravilla Y sin él Sin papito Dios No somos nadie Clarence Y eso meérieur ¡Viva Oliver ¡Viva Oliver ¡Arriba! ¡Viva Oliver ¡Viva Oliver ¡Suscríbete al canal! 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 y los besos que el amor regalero. ¡Fue! Para que gocen, militos, con cualquier artelón. Allá en el diablo, en Ecuador entero, en Ecuador entero, aquí la vida es casada, es la verida que se puede. ¡Ven, cuide tanto amor, es que se puede, después de tanto el mundo de por nueve, he llegado a completar. ¡Gracias, mil gracias, amigo! Por más que quiera, deja de irte en pie, pesadas en mi corazón, recalcó en mi piel y derreté, por eso me digo papacito. ¡Añadito! ¡Nadie como tú para mirar! ¡Vamos, esa palpita que me escuché! ¡Nadie como tú para besar! Yo beso tu cariño y yo me muero pa' ti, nunca te podré olvidar, yo te doy la vida. ¡Nadie como tú para mirar! ¡Vamos, Ecuador! ¡Nadie como tú para besar! Y luego, eso no fue tu cariño y me da lindo beso, fue un amor verdaderos. ¡Nadie como tú para besar! 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 No me diste siquiera el rabo, tú cogiste y mataste a la puerca No me diste siquiera el rabo, yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi venado Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi venado Y que está bien rica la puerca, digo eso Y este con sabor a cumbia Pa' mover, pa' mover, moviendo Corre bajito compadre Las estrellas del 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 Son mis partidos Grilos y grupos Bandas y orquestas Del 10 sobre 10 Pa' los clásicos Pa' las guapas Pa' los traviesos Fernando Napoleón Pa' los rudos Es pa' ti, es pa' mí Pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro Calle Vargas SN13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician Odonto Health Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Contáctanos Y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Pa' 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 los traviesos Fernando Napoleón Te amo Pa' 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 los rudos Es pa' ti, es pa' mí Pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro Calle Vargas SN13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician Odonto Health Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Contáctanos Y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Los Reales Los Reales Continúan el programa También de Amandí Terazo Un saludo muy grande Amandí Terazo En Estados Unidos Doña Consuelita Vargas De Los Reales Estará el próximo martes En el programa Y desde ya Nos trae todo un mundo Una historia De esta mujer Muy grande Por cierto Y que llega al corazón Con su voz Con sus canciones Con la música nacional ecuatoriana Gracias a su sintonía amigos Encantadísima de haber estado Y dar un saludo Muy cariñoso Para 10 sobre 10 Deprisa como el viento Va pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos tejen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos Los amigos El conejo El alma Ya definen Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto Cultivar Un sueño Y brota En poco Un panacea Las leyes Del primer amor El alma Ya tiene volar Y vuelve Tras su discusión Aprendemos Aprendemos Que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Y luego Cuando somos vos En busca de un tipo ideal Coraz Coraz Unido de amor Repugio Que se sella Volar Empezamos Otra etapa De camino Un hombre y la mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Aliquiar en el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la provocación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y despedos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esta felicidad Tan anhelada Y luego Cuando ellos se van Al mundo Sin decir adiós El frío De la soledad Correa nuestro corazón Es por eso Amor mío Que te pido Si se puede Dejes Estés conmigo Ecuador 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 Que viva Ecuador Ecuador El día sobre día Se pasó Y baile este ritmo Pa' que te acuerdes de mí Te lo dice Amor Ay Dios mío Ya yo me voy Me voy pa' tierras lejanas Llorando voy Llevo herida el alma Ya yo me voy Me voy pa' tierras lejanas Llorando voy Llevo herida el alma Por ese querer Que me traicionó Por ese querer Que me traicionó No lo he vuelto a ver Sufriéndome de vos No lo he vuelto a ver Sufriéndome de vos Mira que bonita y bella Oye Es mi cumbia Mira que bonita y bella Oye Es mi cumbia Ya yo me voy Me voy pa' tierras lejanas Me voy pa' tierras lejanas Llorando voy Llevo herida el alma Ya yo me voy Me voy pa' tierras lejanas Llorando voy Llevo herida el alma Por ese querer Que me traicionó Por ese querer Que me traicionó No lo he vuelto a ver Sufriéndome de vos No lo he vuelto a ver Sufriéndome de vos Gózalo Que estoy mirando Así Que dolor profundo El que siento yo Para mi no hay mundo Todo se acabó Que dolor profundo El que siento yo Para mi no hay mundo Todo se acabó Que dolor profundo El que siento yo Para mi no hay mundo Todo se acabó Que dolor profundo El que siento yo Para mí no hay mundo, todo se acabó El dolor profundo, el que siento yo Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó